¿Por qué los matan? ¿Por qué los asesinan? Si son esperanza de América Latina. Con este y otros mensajes, miles de ciudadanos, entre ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos, marcharon este sábado a favor de la vida. El evento organizado por el movimiento Pasos por la Vida se realizó este sábado entre 10 de la mañana y la 1 de la tarde y contó con la participación de más de 2.000 ciudadanos. Partiendo del Monumento a la Revolución, los participantes provenientes de estados como Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Puebla, entre otros, y de países como Perú, se dirigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para luchar una vez más por la vida y exigir apoyo a la mujer embarazada y recordar a las más de 100.000 víctimas del aborto. En esta segunda marcha nacional Pasos por la Vida, la participación de la sociedad civil fue notoria y sin duda se logró el objetivo. Así lo aseguró Karen Ávila, vocera del movimiento, quien mencionó lo siguiente. Y efectivamente se logró lo que nosotros buscábamos. Nos hicieron aproximadamente 2.000 personas a las aulas de extranjero del Distrito Federal. Vinieron estados de Morelos, de Veracruz, de Guadalajara, de Guanajuato y del Distrito Federal. Se sumaron todas las personas que estaban a favor de la vida. Y como conclusión, tuvimos una participación excelente. Y lo que sigue es buscar que el lunes no se aprueben estas leyes que van en contra de la vida en diversos estados. Y lo que nosotros queremos seguir haciendo es una educación por las personas para que no tomen el aborto como una opción. Finalmente, después de que los portavoces del movimiento se pronunciaran una vez más en contra del aborto y a favor de la vida, dieron por terminar el acto. Muchos al ritmo de la batucada comenzaron a bailar y otros partieron a sus destinos. Para hoy en fluyo.com, Alejandro Ledesma.